bueno chicas buenos días nada hoy el proceso de la mañana me lo he saltado porque vamos me he despertado muerta 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 y digo no me lo puedo creer que hoy tenga día entero en la uni y nada he venido ahora a recoger a Inara a su pueblo que tiene que cargar mi coche con cosas bueno esto que veis aquí va a aparecer esto el coche de los payasos así que nada a ver si baja la chiquilla y empezamos a montar ahí el tema a esta detrás mirad a qué niveles va esto lleno y o sea y bueno y el maletero no lo abro porque no lo quiero volver a cerrar la presión todavía tengo hueco para ver por ahí o sea este coche o sea además para que os hagáis una idea lo podéis buscar en internet para imaginaros el tamaño el coche que yo yo ahora es el mazda 2 que es no es una cajita de cerillas pero casi no sé yo o sea que no tenía confianza en que puedes entrar y hay nariz otro año más bueno voy a devolver un libro que yo tengo que devolver desde octubre tía desde octubre me van a echar la bruja uni tour y ahora os haré tour por lo que es nuestra uni porque ha pegado un cambio radical bueno y aquí empieza el tour la una con la batería la otra creando veis habéis visto que original y todo lo típico bueno chicas octavos de box importante vais a vais a tocar algo bueno chicas octavos de boxeo Bueno chicas, pues acabamos de llegar a casa, bueno a Madrid Y no he grabado prácticamente nada en todo el día Porque he estado básicamente de 9 a 6 en la uni Y a las 6 he salido, era todo de noche, estaba lloviendo Entonces he dicho, mira nada, ya en cuanto llegue a Madrid os pongo al día y ya está Y bueno, mirad como tenemos esto, bueno os voy a enseñar Aquí tenemos un colchón, las dos maletas, la alfombra que he llegado estos días Las chuches que compré el otro día Todo esto son libros que me he traído de casa Y todo esto Vamos a ir a Aloha Poke porque hemos cogido, no sé si lo conocéis 2-2-0 Pero bueno, yo soy una obligación que he utilizado una vez en mi vida Hoy la segunda Y es de, pues las cosas que sobran en los restaurantes Sobre todo de take away Te las ponen para que te las lleves a un precio más barato Entonces imagínate, tú pagas 5 euros o 3 o 4 euros Y te hacen como una bolsita Que en realidad tú no sabes lo que hay Pero bueno, son sobras del día Miren Mira, veis, aquí está Para que vayamos entre las 11.10 y las 11.15 por 5 euros Hola Venimos a poner el 2-2-0 Vale, pase, pase No te preocupes Si puedes, por favor, en la aplicación Que lo estoy abriendo ¿Son dos packs, ¿verdad? Sí O sea, no sé si ahí se ve Ya está, ¿no? Gracias Gracias, buenas noches Bueno, ya tenemos nuestro poke que acabamos de ver Bueno, ahora cuando llegamos a casa os lo enseñamos Pero solo hay un poke Y lo demás son como cosas random En plan zumos, patatas Bueno Y esta sería nuestra cena Esto no sé muy bien si es guacamole o hummus o qué Estos son chips y este es un poke de sobras Ahora lo vemos Bueno, pues nada Antes de irnos a dormir, que ya es tarde Vamos a ordenar un poco el salón Porque a nadie le gusta despertarse con la casa desordenada Así que vamos a hacer el esfuerzo Y vamos a ordenar esto No me digáis que aunque no haya sofá Esto ya parece otra cosa He puesto aquí esto Con esta mantita Que bueno, todavía no hay sofá Para echarse la manta Pero queda buenísimo Y tanto la manta Como la alfombra Son de made.com Que tienen cosas ideales De hecho Durante esta semana ¡Ah! Tenemos que montar una lámpara Es verdad Claro Durante esta semana Nos van a ir llegando Como todas las cosas del salón Así que a ver si llega tiempo Antes de que nos vayamos De vuelta a nuestras ciudades Para que lo vean De hecho bueno el cuchillo No sé A mí ¿Qué es lo que he hecho? ¿Quieres usar muchas mantras? Ay no Mira que no me va a ser colado ¡Es un cazo que se hace esto! ¡Ah! Mira Matías Esto es enorme Pero es que hay mucha atención El último colón de lo que pensaba Bueno Pedimos este cesto Sin pensar en las dimensiones Y pensábamos que iba a ser Tipo este de aquí Y mirad el tamaño O sea Que es de encima O sea Mirad aquí La biblioteca que nos hemos montado Bueno Y aquí tenemos Una compra muy importante Que hice el otro día A ver De las buenas A ver que se vea la claridad Por favor ¿Se vea la claridad? Sí Limpiado en Ginebra ¡Tanán! Solo nos hace falta Nuestro nuevo frigorífico Bueno Lo voy a dejar en la caja Total Hay nariz Primer día Juntas durmiendo Icky Bueno chicas Pues hasta aquí El vlog más de hoy La verdad es que hoy Ha sido un día De hacer mil cosas Cero interesantes Así que nada O sea Además todo de noche Pero bueno Ya estamos aquí Mañana además va a ser un día guay O sea mañana Y bueno Mañana y pasado Van a ser dos días guays Si os vais Al vlog más Del 12 O del 11 O el 13 de diciembre Sabréis Más o menos el motivo Me refiero a los del año pasado Y nada Mañana a las 9 Nos vienen a poner el internet Que ya es un gran avance Pero bueno Que la verdad es que Por el día de hoy No tengo mucho más que aportar Así que nada Que muchas gracias por estar Un día más Y nos vemos mañana Mua